Dice, ¿Puede hacer una oración para mi hija Chantel por su cumpleaños? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a hacer una oración para la hermana de mi hermana Maridip Mandú. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí reunidos. Cuando nosotros nos llenamos de alegría en tu amor, cuando nosotros nos llenamos de alegría en tu presencia, te pedimos por esta petición que está haciendo mi hermana Maridip Mandú, la cual nosotros queremos orar por su hija Chantel por su cumpleaños. Señor, bendícela Señor, bendícela grandemente, que ese amor que siente por su mamá y la mamá también siente el amor por su hija, sean mutuos y que siempre permanezcan unidos en ese amor. Pero sobre todo que tengan el amor en tu corazón. Que a mi hermana Chantel, que ella tenga todo lo necesario para seguir adelante en esta vida, viviendo unidos a tu amor. Señor, te pedimos por Chantel para que tenga sabiduría, tenga conocimiento y sobre todo paz en su corazón y pueda dirigir su vida. Si está casada, pues es lógico que tenga muchas bendiciones con su familia. Si está soltera, pues que también encuentre un esposo maravilloso, una pareja maravillosa para que pueda ser feliz siempre. Señor, señora mía, te pedimos por Chantel y cúbrela con tu manto bendito, para que ese amor que tú das sea una protección que ella tenga siempre, y que alrededor de ella siempre estén ángeles, arcángeles, curubines, y su ángel de la guarda siempre cuide de ella. Espíritu Santo, ilumina su camino, ilumina su mente, ilumina su trabajo, ilumina todos sus sueños y que todo lo que ella pide lo alcance con la bendita voluntad del Señor. Todo eso te lo pedimos en el dulce, en el dulce nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.